La famosa revista de moda Harper's Bazaar organiza todos los años una ceremonia de entrega de premios llamada La Mujer del Año. Le pusieron este nombre para resaltar el papel de la mujer en la sociedad. Anoche se llevó a cabo la edición de este año, la edición 2024, y estuvieron presentes grandes artistas de la farándula turca, entre ellos Barry Shardouche, Hande Erchel, Meriem Userli y Virje Akalai, entre otros. Se premiaron distintas categorías, les voy a mencionar algunas. El galardón a la estrella naciente, algo parecido a revelación del año, se lo llevó Suburju Yasge Yoskun, que actualmente sabemos que está en Cuento de una noche. Me acuerdo, como dato de color, me acuerdo que cuando se anunció que ella iba a acompañar a Burak Deniz, la prensa le tiró con todo y me alegro que ahora les haya cerrado la boca. Por su parte, Hande Erchel también recibió un premio. Ella ganó la categoría de Estrella Digital debido a su exitosa presencia en redes. Por su parte, Virje Akalai recibió el premio como Mejor Actriz del Año. Y en cuanto a Barish Ardouche, Bendito eres entre todas las mujeres, él recibió el premio al Hombre del Año. Había otras categorías como, por ejemplo, Empresaria del Año, Modelo del Año, Científica del Año. Y Barish y Hande compartieron la mesa durante el evento, se los vio muy relajados. De hecho, al entrar a la ceremonia le preguntaron a Hande por Barish y ella dijo que sabía que él iba a estar en el evento y que estaba contenta de poder reencontrarse con él. Recordemos que ellos filmaron hace unos meses una película y este evento les permitió volver a encontrarse. Aparentemente se llevan muy bien. Aclaro que estoy hablando de que son buenos compañeros de trabajo, que de última son amigos, no estoy insinuando ningún romance, ni mucho menos. Es más, creo que Hande asistió con su novio y Barish está casado, así que no estoy insinuando nada raro, solamente que se alegraron de volver a encontrarse en este evento estos compañeros de trabajo. Y eso sería todo por esta nota. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like y suscríbanse al canal. Un abrazo grande y hasta muy pronto.